¿Qué pasa si el presidente conoce a algún sindicalista delincuente? Yo creo que en todas las actividades está la gente que no es buena y está la gente que es buena. Y no por eso tenemos que meter todo en una bolsa y tratar de mafiosos, sindicalistas, corruptos, millonarios como se dicen. Entonces yo creo que se pasó un poco con los dichos que ha tenido en cuanto al sindicalismo. Este gobierno trabaja fuertemente con lo que es redes sociales y con lo que es los medios. De hecho, son muy pocos los medios que están al medio. Es decir, el 95% de los medios realmente están tapados con dinero del gobierno y entonces tienen que salir a hacer estas propagandas de que el paro es político, que esto es político, que es la corrupción del sindicalismo y todo eso. Es decir, yo creo que cuando hay un hecho hay que denunciarlo. Hubo un hecho con el correo, se denunció. Es decir, la justicia tendría que ser unilateral. Donde si la familia Macri está en lo que es el tema del correo y está complicada, que la justicia accione como tiene que accionar. Si un sindicato, un sindicalista es corrupto o está haciendo cosas que no corresponden, que la justicia accione. Nadie tiene que tener miedo a esto, ¿no?